Deportivo Marquense visitó el Estadio Israel Barrios para medirse al Coatepecano IB en un partido bastante equilibrado pero sobre todo bien llevado por el local donde Marquense se pudo adelante con un gol de Juan Manuel Cavallo después el Coatepecano IB logró recomponer las cosas y terminó ganando al término de los 90 minutos con un marcador de 2 a 1 Estoy muy feliz, creo que hicimos un gran esfuerzo, un gran trabajo creo que hicimos los goles que teníamos que hacer y dejamos los 3 puntos acá en casa que es lo que nos queríamos ¿A quién te dedicas tú? A mi esposa, a mi familia y a toda esta hinchada que nos ven a ver siempre Hoy debuto en primera división y con lo que me topo hoy entonces agradecerle a Diosito Lindo, a esa gran afición y ese gol va dedicado para mi padre Lindo teníamos que aguantar, aguantar lo último y pues cae el gol creo que me topo con un Isidro Cáceres que la verdad sin palabras entonces él me devuelve un balón que solo a definir entonces creo que agradecido con Dios por todo Somos un equipo que apunta a lo más alto creo que no estamos solo para mantener la liga creo que el torneo pasado inspiramos para estar aquí ahora ya estamos, ahora tenemos que inspirar lo más grande por los dos equipos hubo jugadores expulsados el caso de Matheus Dos Santos por Marquense y Joao Soch por el cuadro del cuatepecano IBE por lo pronto así terminan las cosas para estos dos equipos que se enfrentaron en la tercera jornada del torneo clausura de la liga primera división con una fiesta que se vivió en las graderías de este escenario deportivo partido complicado, no se pudo sacar el resultado pero creo que demostramos que tenemos equipo para grandes cosas que tenemos como ir a proponer en los partidos de visitante lamentablemente hoy no se dio pero creo que tenemos que seguir trabajando la necia de nosotros, verdad aunque a los aficionados le caiga mal eso pero nos tenemos que seguir preparando para lo que viene porque sabemos de que va a ser un torneo muy complicado este torneo clausura siempre es complicado pero no, el esfuerzo de los muchachos fue bárbaro un buen partido, un bonito encuentro, ida y vuelta y ahí sí que el que cometió menos errores fue el que se llevó el resultado será una semana para visualizar las cosas de cara al siguiente rival de cada uno de los equipos tanto por el cuatepecano IBE como por Marquense que descansa media semana porque el fin de semana recibe al Deportivo San Pedro en un partido que para todos de mucha exigencia con imágenes de Jorge Straube un servidor CSRJ Torosco para Canal 4 en el staff de deportes